Qué rico ser diferente, ¿de acuerdo? Y eso es Zen. Zen es una oportunidad para que la gente, los que tienen humildad, las orgullosas no, los orgullosos no, los que tienen humildad comiencen a decir, ¿sabes qué? Sí, el problema no es Dios, el problema no es este país, el problema no es Trump, ¿de acuerdo? Repite conmigo, el problema soy yo. Y por ahí no quiere decirlo porque como tiene orgullo, el problema soy qué, soy yo. Pero hay una buena nueva, si tú eres el problema, también eres la solución, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos derecho a hacer el problema, Dios nos ha dado derecho de embarrarla, como dicen en mi país, una y otra vez. Lo que pasa es que hay personas que en lugar de ir creciendo de error en gracia, crecen de gracia a desgracia, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento en que su situación emocional prácticamente se vuelve incontrolable. No pueden gobernar sobre sus emociones y creen que sus problemas todo el mundo tiene la culpa, que todo el mundo, que la actitud no es de uno. Y eso realmente, sé en lo que le dice a la persona es, tú puedes cambiar. Esta oportunidad sirve para los que creen que sirve. Esta oportunidad no sirve para los que nunca creen que nada sirve. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera Dios con todo su poder podía hacer milagros con la persona que no creía que él podía hacerlo. ¿De acuerdo? Ni siquiera él, ni siquiera podía hacerlo. Él siempre dice, si crees, yo puedo obrar. Puedo obrar. Mientras más creas, yo puedo obrar. Mientras más creas, yo puedo obrar. Si no crees, y crees que tu vida es producto del destino, de la desgracia, de tu marido, de tu ex, y de tu ex, y de tu ex. Bueno, ¿entiendes? ¿Y sabes qué? La vida es muy corta para morir infeliz. Y si la vida es corta, imagínate qué tan corto es el futuro que te queda. Acá el que menos tiene, tiene 35 años, a excepción de algunas milenialidades, por ahí unos milenios, por ahí unos milenios. Pero tranquila que para 35 vas, mija. O sea, aprovecha que uno llega a los 40 así. ¿De acuerdo? Qué rico aprovechar, qué rico que estén los jóvenes. Pero, si uno ya ha pasado 40 años de la vida, significa, amigos, que lo que te queda se va a pasar más rápido. Y si se va a pasar más rápido, ojalá, ojalá en árabe significa Dios quiera. Oja, alá. No, no se ríen, es verdad. Es verdad. Oja es querer en árabe. Alá es Dios. Ojalá. Yo te puedo garantizar que no sabías. Tú estás diciendo que sí, pero tú no sabías. Y todo el mundo dice, ay, ojalá, ojalá. Yo siempre digo, alá siempre hoja. ¿De acuerdo? Repite conmigo, Dios siempre quiere. El que no quiere eres tú. Diferente. Para que Dios quiera, tú tienes que querer. Para que Dios quiera, tú tienes que querer. Dios nunca te va a obligar a nada. A nada. Absolutamente. Y muchas veces decimos, Dios quiere. Y si Dios nos pudiera decir es, yo quiero hace rato. Desde que naciste, yo quiero. Yo quiero, yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que tú seas próspero, yo creo que tú vayas bien, yo quiero que tú crezcas. Y muchas veces él nos podría decir, quien no quiere eres tú. Quien no quiere eres tú. Y eso es lo que verdaderamente es Zen. Zen funciona cuando tú quieres, porque Dios ya quiere. Dios quiere tu progreso, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu abundancia. Y una de las cosas que normalmente está pasando en la religiosidad es que muchas personas son creyentes, lo cual es bueno, pero lamentablemente son creyentes negativos. ¿De acuerdo? No son malas personas, pero su gran desafío en la vida no es necesariamente su moral. Repitan conmigo, es su actitud. Es su actitud. Y Dios no puede obrar en una mala actitud. No puede. Es imposible. Cuando Josué estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, Josué no tuvo un problema de dignidad, José no tuvo un problema moral, José tuvo un problema actitudinal. Su vibración cambió. Le dijeron que habían unos gigantes en esa tierra. Como los gigantes que todos tenemos que afrontar para poder llegar a nuestra libertad. Y la gran mayoría de los gigantes y de nuestros goliathes están por dentro. Siempre hay gigantes. Pero ¿qué pasó? Josué le dio miedo. Le dio temor. Se desconectó por un momento de la fuente. Y cuando uno se desconecta de la fuente, uno no puede ser quien debe ser. Cuando uno se desconecta de la fuente, repite conmigo, uno comienza a morir. Comienza a morir emocionalmente, comienza a morir espiritualmente. Si yo arranco esta planta de la fuente y la ponga a un lado, va a morir. Porque se desconectó de lo que le da vida. Si tú sacas a un pez del agua, va a morir. Porque lo está sacando ¿de dónde? De su fuente. Cuando uno se desconecta de las vibraciones correctas, va muriendo. No muere inmediatamente. ¿Pero va qué? Muriendo. Y Josué por un minuto se desconectó. Su vibración cambió. Pasó de fe a temor. Tuvo un cambio de actitud. Sintió cobardía. Y cuando Dios le dice, Josué, un momentico, no puedo obrar en esa vibración. Llevo cuarenta años tratando de entrarles, darles la tierra prometida. Y tiene, Josué, Dios le dice a Josué, y puedo esperar otros cuarenta años más. Porque yo no tengo ningún problema con el tiempo, dice Dios. El quien debe tener un problema con el tiempo eres tú. Ojo con eso. Si tú quieres, puedes esperar cuarenta, cincuenta, sesenta años hasta que ustedes estén listos. Así que te mando que seas ¿qué? Valiente. Repitan conmigo, que cambies tu vibración. Que cambies tu actitud. Que cambies tu actitud. No te estoy diciendo que esperes que algo cambie afuera para que tú cambies. Te estoy diciendo que cuando tú cambias adentro, lo de afuera va a cambiar. Ese es el milagro de la vida. Ese es el milagro de la vida. Lo primero que una universidad debería decir, un colegio debería decir, es que el descubrimiento más importante del siglo XX no fue el iPod, no fue el iPhone, no fue el iPad. Fue que cualquier persona puede y va a cambiar su vida si cambia su actitud. Ese es el milagro. Si tú lo ves científicamente, y te invito a que lo puedas estudiar bajo el tema de las vibraciones. Abraham Hicks es una de las que más habla del tema. Si tú cambias tu actitud, si tú cambias la manera en que ves los problemas, los problemas cambian. Ese es el milagro. Para mí el milagro más importante. ¿De qué sirve ser profesional si tengo una mala actitud? ¿De qué sirve ser talentoso si tengo una mala actitud? ¿De qué sirve tener dones y virtudes si tengo una mala actitud? Porque al final, lo que confirma, lo que hace que el cambio se dé, es tu actitud. Es tu actitud. Si la gente pudiera llegar a un punto en su interiorización del concepto de decir, ¿sabe qué? Mi gran desafío en la vida es mi actitud. No es mi profesión, no es mi coeficiente intelectual. Es que muchas veces escuchamos de actitud, pero nos entra por el oído, ¿y qué? ¿Y nos sale por dónde? Por el otro. Y allá, después de este taller o de este seminario, seguimos viviendo con la misma, ¿qué? Actitud. Seguimos viviendo lleno de temores, lleno de frustraciones, muchas veces llenos de rencores. Amigos, quiero decirles algo. Si la vibración no cambia, ningún for life te va a cambiar. Puede venir 5 life, puede venir 10 life, puede venir 20 life, puedes entrar, con todo respeto si hay algún señor de esa edad, con 80 años a tu veintiavo intento de multinivel. No vas a cambiar, porque el poder para que una realidad cambie está en la sustancia. Repite conmigo, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es lo que tú sientes con relación a algo. Por eso la Biblia dice que la fe es la sustancia. La sustancia de lo que tú esperas. Eso significa que cualquier evento, cualquier vivencia que tú quieras vivir en el futuro, primero es una sustancia. Y la sustancia es tu actitud. Porque la actitud es una vibración. Cuando tú estás en modo de, sí lo voy a lograr, sí yo puedo cambiar, vienen cosas buenas en mi vida, sé que las cosas van a cambiar. No necesariamente entenderlo. Ese es el gran problema del sistema académico que ha fracasado en el siglo XX. El sistema académico que solo permite que el 4% de la humanidad vive en abundancia y el 96% no solamente sean esclavos de sus deudas, sino sean esclavos de algo peor que son sus emociones. Cuando uno es esclavo de ese temor que no me abandona, cuando uno es esclavo de esa actitud que no me abandona, cuando uno es esclavo de ese negativismo, de esa frustración, de ese rencor, de esa impotencia, de esa tristeza, de ese negativismo con que yo vivo la vida, verdaderamente eres un esclavo. Cuando uno es esclavo del orgullo, cuando uno es esclavo del pesimismo, eres un esclavo. ¿Por qué? Porque requiere que pases a nuevos niveles de luz y de verdad para que tú puedas ser libre de esos sentimientos. Por eso Dios dice, mientras más conozcas la verdad y la vivas, más libre serás. ¿La verdad os hará qué cosa? Libres. ¿Libres de qué? Libres de qué? Libres de cualquier emoción o sentimiento que destruye tu vida, que aleja la bendición de Dios, libre de la maldición del temor exagerado. Hay personas, todos los seres humanos tenemos miedos, pero hay una gran diferencia entre tener miedos y que los miedos nos tengan. Hay una gran diferencia. La verdadera libertad, como dice el escudo de Social Economic Networkers, de adentro hacia dónde? Hacia afuera. La verdadera libertad es que tú te vayas liberando de las dudas, de los sentimientos de cobardía, de los sentimientos de frustración. Muchas veces de los sentimientos de negativismo y sobre todo, dile a la persona que está a tu lado, va a doler. De lo que se está tomando la humanidad en el siglo XXI, los sentimientos de victimización. Los sentimientos de ya no puedo cambiar mi vida, ahora lo que busco es que todo el mundo me entienda y me compadezca. Repite conmigo, es una vibración. Es una vibración. Bueno, tú debes tener por lo menos un amigo o una amiga que cada vez que habla te lleva a su vomitivo pasado. ¿Me debo entender? Para que tú la compadezcas. Porque esa persona ya no es adicta a crecer, es adicta a que le tengan lástima. Entonces busca your pitiness, como se dice en inglés, tu compasión. Y eso, el subconsciente de esa persona comienza a decir, ¿verdad que me entendiste? ¿Verdad que tengo razón en sentirme así? ¿Verdad que pareciera ser que Dios me ha abandonado? Amigos, él o ella misma comienza a justificar su situación emocional. Y díganme lo que quieran, amigo, en la victimización no hay progreso. Imposible. Esa energía no puede progresar. Al final, todos los seres humanos, amigos, antes de entrar en la materia, todos los seres humanos hemos pasado por situaciones. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos hemos tenido que vivir cosas que Dios ha querido que vivamos y todos los seres humanos hemos tenido que vivir las consecuencias de nuestros propios errores. Y si tú te das cuenta, la gran mayoría de las cosas que vivimos negativamente, no necesariamente es porque Dios quiere que las vivamos. Es porque tú la regaste, la embarraste, la... Dile a la persona que está a tu lado, acéptalo. Entiendo. Errar. Yo le digo, tú cometes errores y aparte de eso eres orgulloso. No hay ser humano. Ser humano significa errar. También significa corregir. Corregir. Conocimiento de quién tú puedes llegar a ser es bueno. Pero cuando tú llegas a ser lo que quieres llegar a ser, tú eres sabio. Tú no solamente tienes conocimiento. Conocer un principio es importante, pero siempre será conocimiento. Vivirlo es sabiduría. Porque en la vivencia está el poder. Nosotros venimos de un sistema educativo que le ha dado prioridad al conocimiento. Lo cual es bueno. Pero muchas personas no pasan el techo de la conceptualización. Me hacen recordar a Saúl. Saúl conocía la ley. Saúl conocía la palabra. Pero cuando llegó un momento en su vida en el que él tenía que ser la palabra, no conocerla. Cuando Saúl ve a Goliat... Salió pitado. Y me imagino que Saúl también había dado prédicas de la importancia de la valentía y de la fe. Saúl conocía el principio, pero Saúl no era el principio. David era el principio. Y quiero decirte una cosa. Conocer es importante. Pero ser es determinante. El poder no está en el conocimiento, sino en la vivencia del conocimiento. ¿A quién le gustaría tener una vida de mayor poder en la realización de sus metas? No, por lo menos finjan que me están entendiendo. Porque con esa actitud me dijo, o no se echaron de desodorante o están ya jodidos en la vida. ¿A quién le gustaría tener una vida de mayor poder? De mayor poder. Bueno, ahí vamos mejorando. El poder jamás viene en el conocimiento. Eso de que el conocimiento es poder, hello. ¿Tú sabes cuántas cosas las personas conocen que aún no son? Hello. ¿Tú puedes definir honestidad sin ser honesto? Uno puede definir integridad sin ser íntegro. Pero cuando tú eres honestidad, ahí hay poder. ¿Hay poder? Cuando tú pasas a la vivencia. Obviamente para hacer vivencia hay que conocer. Pero yo solamente quiero decirte que el liderazgo no es un concepto. El liderazgo es el proceso gradual de convertir en tu carácter, de pasar de tu conocimiento a tu carácter, todo principio de prosperidad, de victoria y de bendición. Ese es el reto. ¿Por qué mucha gente no triunfa en este tipo de industrias? No porque no puede mover dos frascos. No porque no puede mover tres cajas de energía. No porque no puede mover dos río vidas. sino porque de nada sirve que una persona conozca la importancia de la actitud sin serlo. En Zen invitamos a la persona, no a que defina positivismo. En Zen invitamos a la persona a que se vuelva positivo. A que sea positivo. Porque es en el ser en donde está el poder. Tú quieres más poder en tu vida. Tú quieres descubrir ese poder que yace en cada uno de nosotros. El poder de lograr metas. El poder de ayudar a todos los demás. El poder de vivir en fe. El poder de vivir en entusiasmo. El poder de verdaderamente ser optimista. Pasa todo lo que conoces a tu carácter. Pásalo. ¿Fácil? No señor. No es fácil. No puede ser fácil. Pero vale la pena. Si es que quieres ser libre. Vale la pena. Ahora, para mí es mucho más interesante una vida de retos. Una vida donde le intento una y otra y otra vez. Porque hay conocimientos que no quieren hacer parte de tu carácter. Se devuelven. Se devuelven. Todavía no estamos en terreno fértil para que la semilla del ser fructífe. Ahora, ¿qué pasó? Tenemos que volverla al carácter. Una y otra vez. En las veces que tú bajas el conocimiento al carácter. En esa, va a llegar un momento en que se va a quedar ahí. Y cuando ya se queda ahí, repitan conmigo, ya lo soy. ¿Ya lo que? Ya lo soy. Recuerda que el verbo de Dios es ser. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué verbo? Ser. No es desear. No es tener. No es conocer. Es ser. Ese es nuestro gran desafío en el liderazgo. Llegar a ser. Obviamente hemos sido programados para fingir. No hemos sido programados para ser. Hemos sido programados para evitar el dolor de ser. Porque el conocer no duele. Repite conmigo. El ser sí. ¿El ser qué? Sí. Duele. Duele llegar a ser algo. Duele vencernos. Tenemos que lidiar con nuestros propios egos. Nuestros propios orgullos. Nuestras propias envidias. Entonces, es más fácil conocer. Pero hay un problema. El conocer no produce frutos. Solamente el ser produce frutos. El conocer sin ser se queda en cono. Y por más que tú quieras y dictes planes y hagas seguimientos y hagas planificaciones no va a dar frutos. Porque los frutos están ligados al ser. Es mejor ser dos principios que conocer diez sin serlo. ¿Vamos entendiendo? Porque por lo menos ya tienes poder en dos principios en lugar de no tener poder en diez. es mejor ser dos principios que conocer veinte y no serlos. Es el desafío del liderazgo. Ahora, uno dirá pero Perotti eso estaba difícil. Yo le digo puede ser que tienes razón pero el premio vale el esfuerzo. ¿El premio vale qué? El esfuerzo. Porque el premio no es solamente dinero es libertad. Es libertad. Este es el negocio de la qué? De la libertad. No es lo mismo ganarse dos mil dólares trabajando doce, trece, catorce horas lleno de frustración, negativismo, rencor, impotencia, tristeza, melancolía que ganarse cinco mil lleno de felicidad, optimismo, gratitud y liberación de sentimientos que antes vivías preso de los mismos. Eso es libertad. Eso es libertad. Por eso nuestro logo de adentro hacia qué? Hacia afuera. Sin juzgar. Tú no entraste acá para juzgar a fulano o a sultano ay míralo y si no 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 recuerda lo que dicen los expertos que cuando tú señalas a alguien hay tres dedos que están apuntándote a ti. En un equipo no entramos a juzgar por el contrario entramos a que todo el mundo vaya cambiando. Cambia amiga cambia la esencia de la vida es cambio solamente llegas a ser lo que quieres llegar a ser cambiando no deseando no frustrándote no aminanándote no negativizándote cambiando en tu proceso por eso ese verbo es tan importante que hace parte de nuestra misión comprometidos a causar una diferencia 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 es igual a qué a cambio el progreso es un orden divino el progreso es un orden divino Dios no tiene ningún problema de qué carro manejas qué casa vas a vivir eso está bueno si vives en la que te gusta Dios quiere Dios quiere tu progreso Dios quiere que crezcas que trasciendas tu mente que cambies tu actitud que te conviertas en una persona de fe que seas una persona verdaderamente optimista que comiences a tener experiencias con el entusiasmo que rías más que goces más la vida que entiendas que tu amargura no puede convertirse en bendición tu rencor no se puede convertir en bendición el negativismo jamás se podrá convertir en prosperidad y recuerda que en Zen no hablamos de riquezas hablamos de prosperidad las riquezas solamente aluden a la parte material al dinero la prosperidad es la bendición de Dios en cada área de tu vida cada área de tu vida obviamente repite conmigo incluye el dinero pero no se epicentra en el dinero no se epicentra en el dinero el dinero es importante claro que lo es el capitalismo es un sistema que yo lo defino muy sencillo todo lo que me gusta cuesta la casa de mis sueños que pasó cuesta a ti no te ha pasado alguna vez que estás de compra y precisamente el que te gusta a ti vale más a quien le ha pasado a quien le ha pasado conectamos ahí uy ese me gusta y cuando uno va a ver vale 150 dólares más y si ahí dice no ya ay no se hay algo en el color que no me así somos verdad así somos pero eso es capitalismo capitalismo se llama lo que me gusta que cosa cuesta y amigos yo no conozco mejor medio para poder tener una vida de que tú compres lo que te gusta de una manera honesta que ingresos residuales no lo conozco con los ingresos residuales siempre sobra con los ingresos residuales que siempre sobra y recuerda abundancia es lo que te sobra después de satisfacer tus necesidades básicas eso es abundancia tú viviste bien tus necesidades básicas y te sobran dos mil tres mil dólares allá hay abundancia allá hay abundancia ya como lo utilices es otra cosa hay que ser sabio en el manejo de la que de la abundancia y todos cometemos errores ahí así que amigos social economic networkers como su nombre lo indica social es por primera vez en la historia del network marketing que hay un equipo que no se epicentra en el dinero no se epicentra en un producto por más bueno que sea nos epicentramos en cambiar la vida de los seres humanos nos epicentramos en la persona invitamos invitamos no coercionamos no obligamos eso no viene de Dios invitamos a cualquier persona que realmente esté buscando un cambio que realmente esté dispuesto a pagar el precio a que entre a nuestra plataforma para que en dos tres cuatro años su vida sea completamente diferente pero principalmente en sus sentimientos en lo que siente él o ella a sí mismo a sí misma en su presente en su pasado y en su futuro que todo el mundo va a cambiar no señor lamentablemente hay personas que ya no se toleran ni siquiera ellos mismos ellos mismos ni siquiera se toleran por eso que cuando están ellos con ellos o ellas con ellas lloran porque no se aguantan ellos mismos y también es un principio bíblico cuando Pedro quería darle el plan a unas personas el señor agarró y le dijo ven para acá ¿qué pasó? deja que los muertos entierren a sus muertos y amigos por más triste que pueda sonar hay gente que está muerta el problema no es que está muerta el problema es que no quiere resucitar espero que en este salón todos queramos resucitar repite conmigo volver a nacer volver a qué a nacer volver a nacer emocionalmente volver a nacer tú tienes el derecho de volver a nacer volver a nacer significa un cambio importante en tu vida un cambio importante en tu actitud un cambio importante en tu emocionalidad un cambio importante en tus finanzas un cambio importante en tu vida y eso es zen zen quiere que cada persona pueda no solamente entrar a hacer plata entrar a transformarse y ayudarnos a transformar a los demás y que cada persona vaya pudiendo llegar al nivel de dignidad que un ser humano o un hijo de Dios debe vivir la oportunidad será oportunidad mientras más vidas podamos impactar no mientras más bolsillos podamos llenar no tengo absolutamente nada con que te vaya bien gánate todo el dinero que te merezcas en esta oportunidad pero siempre recuerda que lo que nos vamos a llevar es el legado es el que el legado somos un equipo con una ideología hemos escogido a For Life como nuestro socio gestor For Life una compañía transparente una compañía que viene creciendo 20 años haciendo las cosas bien una compañía honesta en quien podemos poner nuestra confianza For Life nos ha demostrado en 20 años que es lo que verdaderamente dice ser es una compañía con tres pilares ciencia éxito y servicio ayer lo decía ayer decía que For Life en los últimos cinco años se está ganando todos los premios por la excelencia en la efectividad y la manufactura de sus productos ya no lo estamos diciendo nosotros lo están diciendo instituciones de relevancia sin igual el último premio del Global Health Pharma es un premio es un premio es un reconocimiento que a veces yo tengo que tocar la puerta de la conciencia para que la persona entiende hey de todas las compañías inclusive de la industria de Network Marketing que producen suplementos para la salud la que fue reconocida como la mejor manufacturera de esos productos fue For Life y a veces el adormecimiento o la actitud o la mentalidad empresarial no nos hacen visualizar entender e interiorizar la magnitud de lo que estamos diciendo eso debería llevarnos de alegría del buen orgullo de decir oye mi socio gestor acaba de ser reconocido como la mejor fábrica de efectividad y encelexia en los productos de suplementos Global Health Pharma no tiene nada que ver con For Life es tu socio gestor entonces eso te da a ti la tranquilidad la paz de conciencia la certeza la convicción de que cuando tú estás recomendando alguno de nuestros productos tú estás recomendando excelencia estás recomendando efectividad estás verdaderamente promocionando para las personas que lo necesiten algo que verdaderamente va a bendecir sus vidas por favor entonces hemos utilizado a esta compañía que en los últimos cinco años ha ganado más de siete premios y se los seguirá ganando porque ruego a Dios que tú puedas visualizar que lo que viene con For Life es cien veces más grande que los primeros veinte años cien veces más grande y en los primeros y en los primeros veinte años For Life ha pagado mil setecientos millones de dólares en regalías imagínate que va a pasar cuando For Life rompa la barrera del billón yo no sé qué pedacito quieres de ahí pero yo como me gusta la comida también me gusta mi buen qué pedazo sin quitarle nada a nadie porque la abundancia no tiene límites paralelamente a esta tremenda compañía a esta tremenda oportunidad a esta industria pues ahí se adentra el equipo que viene creciendo penetrando fronteras penetrando culturas no importa si es italiano no importa si es alemán no importa si es portugués no importa si es uruguayo no importa si es colombiano ecuatoriano peruano chileno mexicano social economic networkers tiene presencia de infraestructura en más de 155 países por favor somos un equipo del cual la gente ya está hablando y una de las cosas que a mí más me fascina del equipo es que si bien es cierto hay referentes de éxito y de resultados en nuestro equipo un Herminio Nevares un Juan Rosado una Lili Sánchez una Rafaela Santiago la gente normalmente no está hablando de una persona está hablando del éxito de un equipo del equipo al cual tú y yo pertenecemos y eso es muy diferente que hablar de dos o tres pelagatos que hicieron fortuna ¿entiendes? están hablando de un equipo que verdaderamente y ojo con esto hello hello con esto para que tú puedas elevar tu nivel de conciencia de quién verdaderamente somos nosotros ¿cuántos empresarios latinos hay en Estados Unidos? ¿cuántos empresarios exitosos latinos hay en Estados Unidos? ¿y por qué desde ese universo por qué la Cámara de Comercio de Washington escoge a Herminio Nevarez como el latino de mayor impacto en la comunidad latina en todos los Estados Unidos? por favor o sea que a nuestro discurso ya se están uniendo instituciones por el lado de la salud y de la ciencia instituciones por el lado de la política y de la de la evolución social y de los movimientos socioeconómicos que no tienen nada que ver con For Life con todo el respeto que me merece David y Bianca Lizombi a quien toda la vida le estaríamos agradecidos por la transparencia honestidad honestidad y doneidad con que han dirigido este barco llamado este transatlántico llamado For Life el premio de la Cámara de Comercio de Washington fue para el doctor Herminio Nevarez ojo con eso y hay gente y hay gente que viene a mí con Eddie Ward por favor o que fulanito o sutanito está bien tuvo éxito en la industria de redes y cuando tú tienes una red grande lana plata haces pero el doctor Nevarez dile a la persona que está a tu lado es otra cosa él ya trascendió los pines la barrera la cosa por favor por favor tú sabes cuánto dinero hay en 20 millones de puntos cierre la boca caramba por favor con 200 mil puntos ya estás en 10 mil dólares mensuales haz el cálculo haz el cálculo entonces nuestro mentor verdaderamente quiere crear obviamente utilizando la plataforma del network marketing el equipo y el movimiento socioeconómico que más vidas va a impactar en la próxima década de la humanidad más vida va a impactar ahora si a ti eso no te mueve algo por dentro si no te da esperanza si no te da expectativa ánimo estás poseído estás poseído estás poseído los gérmenes patógenos de la apatía y el desánimo han hecho enquistación en tu espíritu y tienes metástasis emocional dile a la persona que está a tu lado te puedes curar te puedes qué curar ¿quién verdaderamente quiere curarse? los que más enfermos son los que menos levantan la mano tienen metástasis emocional esa gente Fernando deberíamos darle el doble de la entrada y que se vayan la energía cambia cuando un negativo no quiere cambiar tú quieres ser negativo y estás muy amargado ¿me debo entender? tú no quieres cambiar no hay ningún problema amigo pero en este equipo no te puedes quedar ¿por qué? porque este equipo es para poder crear una nueva historia y no para llorar contigo con la que nos tiene aburridos